Comunidad Ubatense, nos encontramos el día de hoy desde acá, desde su oficina de la Agencia Catastral, con la finalidad de dar solución a sus problemáticas. Desde el mes de abril, estamos atendiendo con un grupo interdisciplinario de la Administración Municipal, desde la Secretaría de Planeación. Y por parte de la Agencia Catastral, llegó un apoyo, un profesional que nos va a acompañar en el proceso. Comunidad Ubatense, mi nombre es Ricardo Ñate, soy profesional de la Agencia Catastral de Cundinamarca. Estamos aquí en la Casa del Ayuntamiento, en el municipio de Ubaté, dispuestos a recibirlos para realizar y resolver cualquier trámite catastral, cualquier inquietud que se tenga en cuanto a cambio de propietarios, englobes, desenglobes, incorporaciones de construcción, revisión de avalúo, rectificaciones de áreas. Estamos acá en la Casa del Ayuntamiento, dispuestos a recibirlos. Buenos días, comunidad Ubatense, mi nombre es Laura Camila Almanza, abogada de la oficina de Catastro acá en la Casa del Ayuntamiento. Contamos con asesoría jurídica para todo lo correspondiente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Y también queremos comentarles que nuestro horario es de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Pueden venir a cualquier hora, igualmente los vamos a acompañar y ayudar con todos los trámites correspondientes. A toda la comunidad Ubatense que se vio afectada por la actualización catastral del año 2022, que entró en vigencia el año 2023, los esperamos acá para escuchar sus quejas, sus reclamos, y hacer una trazabilidad al proceso que inicia la Agencia Catastral en compañía desde la Administración Municipal. Por que Ubatense somos todos, muchas gracias.